Ok, hola buenas tardes, creo que ya estoy en vivo. A ver si alguien por ahí, Silvia o Fanny me pueden confirmar, si ya me pueden ver y si estoy en mujer plena, el grupo de mujer plena. A ver si me confirma. Creo que nos van a perdonar, estábamos con problemas de conexión aquí. Sinceramente no veo comentarios, no sé si podré ver los comentarios durante el en vivo. Esto de Facebook ha cambiado últimamente y no había entrado a Facebook Live hace tiempo. Veo como que hay una persona en el video viéndome. Si está viéndome, por favor, confirmame si estoy en vivo. Estoy en vivo y vamos a dar inicio a este live. Nos van a disculpar, como les digo. Estaba planificado para que empezáramos hace 30 minutos. Ok, perfecto. Ya Fanny y Silvia me confirmaron. Qué dicha. Estoy dentro del grupo chicas o es que estoy haciendo en mi perfil. A ver si me. Ok, perfecto. Ya me confirmaron que se ve bien. Así que déjenme que voy a configurar este momentito. Esto pasa en los videos en vivo. Es normal todo este tipo de accidentes, de accidentes. No digo accidentes, es situación. Nos hubiera gustado iniciar de una manera diferente. De hecho, habíamos planeado. Silvia y Fanny, voy a empezar a hacer el live. Ya veo que varias han entrado. Entonces, vamos a dar inicio a este live. Agradeciendo a cada una de ustedes que están conectadas. Bienvenidas. Este es el grupo de Mujer Plena y me da muchísimo gusto de estar aquí. Mi nombre es Jessica Villarreal y yo soy Health Coach. Me gusta ayudar, apoyar. Soy un mentor de la salud. Me gusta apoyar a todas aquellas personas a que tengan más conciencia de la importancia de la salud y para que alcancen sus metas de una vida más saludable y llena de energía. Eso es básicamente lo que hago yo. Lo hago online. Soy emprendedora online. Y eso es lo que hago online. Básicamente, más ahora que nunca. Que no podemos ir a ningún lado por ahorita. Entonces, estoy más enfocada en el servicio online. Ok. Entonces, bueno. Ya hice mi presentación. Silvia y Fanny son las creadoras de este grupo tan bonito de Mujer Plena. Me llamó mucho la atención cuando comentamos de qué se trataba y ellas al inicio empezaron a organizar este grupo con una linda intención. Y creo y me parece lindísima la idea que entre más mujeres hay, entre más el apoyo entre nosotras mejor. Hacemos cosas maravillosas. Ok. Para el día de hoy, este, les traemos el tema de la autoestima. Si no me equivoco, era solo lo de la autoestima. Fanny y Silvia, si me pueden confirmar. Porque este hicimos o Silvia y Fanny hicieron una encuesta preliminar de cuál era el tema que más este les apetecía escuchar y ganó el tema de la autoestima. Y yo creo que es sumamente importante y me fascina la idea que hayamos empezado por aquí o que sea yo quien abra este tema. En este caso, lo de la autoestima, porque me parece que es un pilar muy importante para poder alcanzar nuestras metas de salud y bienestar. Yo considero que todas somos diferentes, todas deberíamos de vernos de forma individual. Cada una es un ser diferente, especial y solo tenemos una cosa en común en este grupo, voy a decir, y es que todas queremos ser mejores. ¿Verdad? Todas queremos mejorar nuestra salud. Yo creo que la mayoría que estamos aquí estamos buscando el bienestar en general de salud, tener más energía, estar mejor con nuestra familia, tener mejores relaciones sociales. Entonces, es súper, súper importante esto de que vamos a entrar con el tema de la autoestima, ¿ok? Para empezar, ¿qué me dice Fanny? Dice, hubo muchas respuestas acerca de autoestima y ansiedad. Bueno, yo creo que es muy interesante porque aunque no lo crean, va muy ligado, va muy ligado y muchas áreas de nuestras vidas se componen de estas situaciones. Son situaciones y son situaciones y son eventos particulares que nos suceden para bien o para mal, que son esos eventos que nos enganchan de forma positiva para lograr ese objetivo específico o más bien no nos ayudan a lograr ese objetivo específico. Entonces, la autoestima y la autoestima, voy a comenzar con el tema de la autoestima. En este caso, mi mayor intención en este live es que ustedes se lleven este mensajito. No quiero como llenarlas de muchísima información y se lo digo porque constantemente estamos viendo en las redes sociales tanta información y queremos abarcar todo en un solo momento. Pero en este específico video, ¿qué es lo que quiero o mi objetivo específico que se lleven de este video? Que entiendan cuál es el nivel de autoestima que ustedes tienen. Y cuando ustedes entiendan cuál es el nivel de autoestima que tienen, ustedes pueden controlar esos pequeños eventos como la ansiedad. Porque estamos conscientes y los identificamos. Entonces, voy a hablar de... Al final, voy a hacer la conversación. Voy a hablar de tres pilares o de tres temas específicos en los que quiero abordar la autoestima. Y después vamos a ver si en el chat hay preguntas. Recuerden que este video lo van a ver pregrabado también y no duden de que si algo que se ha dicho aquí, tienen alguna duda, alguna pregunta o simplemente me manda un messenger y yo les ayudo a contestar. O las chicas en Mujer Plena también les pueden apoyar. O dejan sus comentarios debajo del video que va a quedar pregrabado. Espero que sí, no haya problema. Entonces, voy a hablarles de la definición de autoestima. Cuando ustedes van a Google o le preguntan a Alexa, Alexa, ¿qué es autoestima? Entonces, Alexa dice, es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Creo que es una frase muy simple y muy simple en el hecho de pensarlo, sí. Yo sé que autoestima, yo sé que es autoestima. Es fácil de dirigir esa frase, ¿ok? Sin embargo, yo voy a ampliar un poquito más este concepto. Para mí es algo más que un aprecio y es más que un aprecio físico, ¿ok? A ver si me van entendiendo, por ejemplo. Creo que la autoestima se puede manifestar de diferentes maneras. Tales como, por ejemplo, comer saludable. ¿Cuál es la razón por la que comemos saludable? ¿Ok? Es una manera de manifestar que no es nuestra autoestima. ¿Cuál es el nivel de nuestra autoestima ahí? ¿Ok? Haciendo ejercicio. Simplemente caminar por la calle y caminar con presencia, caminar confidentes, ¿ok? No caminar tristes, agachadas, me duele todo. Yo creo que eso de caminar, levantarnos, levantar nuestras espaldas. Si estás ahí, levanta esa espalda y se siente bien. Se siente que tenemos energía, que estamos ahí presentes. ¿Ok? También hay otras maneras de manifestarse y es como cuando nos damos regalitos, es una cosa más monetaria, física. I mean, ¿qué puedo decir? Material. ¿Ok? Y está muy válido. Ah, sí, yo me amo mucho porque yo me fui a dar un mensaje o yo me pinté las uñas el otro día o yo me compré un lápiz labial. Entonces, yo me amo mucho y esa es mi autoestima. Entonces, en general, como les digo, es una manera muy amplia de identificarla. Sin embargo, es importante también que lleguemos a la conclusión de cómo podemos sacarle provecho a la autoestima. Es una herramienta y depende de cómo la vean. Yo soy una persona muy espiritual y a mí me parece que eso es una cosa muy importante. cómo estás espiritualmente hablando. Si crees en un ser superior, está perfectamente bien. Es una integridad de conceptos que te llevan a la conclusión de para vos que es autoestima. ¿Ok? Ese es el número uno. Vamos a ver. Voy a hablarles del número dos, que es la autoevaluación. A mí me gusta compartir en las redes sociales y en el grupo privado que tengo en el Facebook qué es la autoevaluación es bastante importante. Ya les digo, ya sabemos cómo, qué es autoestima. ¿Ok? Y ustedes las pueden interpretar de diferentes maneras. Pero hay unos ejercicios muy bonitos que podrían empezar a hacer para identificar el nivel de su autoestima. Y normalmente lo llamamos baja autoestima o alta autoestima. Ah, sí, tengo una alta autoestima porque entonces yo me fui a hacer el pelo. Entonces mi autoestima está alta y cuando me fui a hacer los colochitos, mi autoestima se aumentó. ¿Qué pasa cuando los colochitos se van? O si te estiras el pelo y te quedo estirado, entonces sacaste la foto en el Facebook, el selfie y buenísimo. Lindísima. Te ves lindísima. ¿Qué pasa cuando ya ese selfie no está? ¿Qué pasa cuando ya ese pelo ya no está acomodado como lo querías? La autoestima se va. Entonces es muy importante entender que la autoestima no es un tema solo físico. También es eso que expresamos. También es eso que sale del corazón. Y con eso que sale de adentro, que es lo que nosotros estamos manifestando a las demás, no a las personas que tenemos alrededor. No solo es un tema de que mírame, me veo bonita y ahí se quedó. Es un tema de la presencia y además, ¿qué tan importante es que entonces esas personas nos den respeto? Nos respeten. Para mí eso es un gran valor. Esa persona con la que convivo, mi amiga, mi pareja, mi novio, mis hijos, ¿me respetan? ¿Sí o no? Porque ahí también es una forma de evaluación de nuestra autoestima. Con eso, quiero darles un ejercicio muy sencillito. Y eso era un ejercicio que quería hacer con Silvia, pero lamentablemente no se pudo conectar. Entonces, pero bueno, Silvia, si estás ahí viéndome y podemos hacer este ejercicio también. Vamos a ver, voy a ver cómo me voy al chat. Si puedo ver el chat aquí. A ver, a ver, ok, entonces, bueno, si Silvia me está escuchando por aquí. Es un ejercicio, es el siguiente, bien facilito. Van a ir a preguntarle a una persona que ustedes puede ser cercana o no tan cercana. Y les voy a decir por qué también es bueno preguntarle a una persona con la que no convivimos mucho. Porque no sabe mucho de nosotros. No sabe muy íntimamente de nuestra relación personal, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntarle a Silvia si en el chat me dice, ¿qué admiras de mí, Silvia? Silvia, yo la conocí por medio de este grupo. Y nosotros nos conectamos y queríamos conversar del tema y darles información de valor. Entonces, yo no la conozco mucho. Pero hay una cosa y yo voy a hacer mi ejercicio aquí. A Silvia, por ejemplo, ¿qué admiro de ella? Su pasividad. Silvia, si me estás escuchando, eso es mi admiración de inmediato. Cuando yo la vi, cuando conversamos, ella es muy, como que tiene una paz interna bien bonita. Y eso fue lo que yo admiré de ella. Entonces, ¿cuál es el ejercicio aquí? Y Silvia, si quieres participar y decirme, ¿qué admiraste de mí? ¿Qué admiras de mí? Desde que me conoces hace poquito tiempo, ¿qué admiras de mí? Igual, si le preguntas a una persona que está al lado tuyo, un familiar, o tu pareja, o tu hermano, pregúntale, ¿qué admiras de mí? ¿Por qué este ejercicio? Porque muchas veces nosotros no vemos en nosotros cosas grandiosas que tenemos como persona individual. No las vemos. Porque normalmente estamos enfocadas en ver lo malo que hacemos. Si ustedes le ponen atención, la autoestima nos enrola muchísimo en que estamos, la mala, la baja autoestima nos enrola muchísimo en que estamos solo con pensamientos malos acerca de nosotras mismas. Más en cambio, si yo pregunto este ejercicio muy bueno porque es un tema de que reconocemos, mira, Jessica vio eso en mí y yo ni lo había notado. Entonces, sácale aprovecho a eso. Y, ojo, no pregunten lo que hacemos mal porque ya lo sabemos. Y somos buenísimas para identificar lo que hacemos mal. Pero no somos tan, voy a decir, tan profesionales como para identificar constantemente lo que hacemos bueno. Y al final del día, eso es lo que suma en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Cuál era el otro ejercicio? Bueno, entonces, lo que mencionaba es que sácale provecho a lo que sos bueno. Y no le prestes mucha atención a lo que haces malo. Al menos que quieras corregirlo. Ahí sí. Ahora voy a hablar del tercer tema. Y no sé si por ahí en el chat tienen, a ver, tienen preguntas. Ok, Silvia. Entonces dice, Silvia dice, yo admito que sos súper emprendedora. Gracias, Silvia. Gracias. Ok. Fanny dice, yo admiro tu enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Y se siente lindo. Se siente lindo. Ok. Es súper bueno que esta persona que esté al lado tuyo, con la que convives, con la que conectas de país a país. Yo estoy en Estados Unidos. Silvia y Fanny están en Costa Rica. Y qué importa. Nos conectamos. Y eso es lo lindo. Y ellas no saben mucho de mi vida y no sé mucho de la vida de ellos. Pero ellas vieron en mí algo bonito y algo positivo. Y a eso es lo que voy. Entonces, este ejercicio es muy bonito. Ok. Vamos a proseguir con este... Con el tercer tema, para hablar de la autoestima, y después voy a hacer un resumito porque creo que no estamos... No sé con cuánto tiempo contamos. Empezamos tarde. Creo que no importa. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, el primer tema, la definición de la autoestima. El segundo tema, la evaluación de la autoestima. ¿Cuál es el nivel de autoestima? Ok. Después, el control de la autoestima. Es lo que les decía. Nos vamos al salón, nos hacemos el pelito, nos pintamos muy bonitas, salimos arregladitas. Llegamos a la casa, alguien nos amargó el día, algo nos sucedió, algo en el trabajo, algo nos salió bien. Estamos conviviendo ahora con esto del COVID, con toda la familia en la casa. Es un caos. Ok. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, lo que les digo, un día estamos bien, otro día no tanto. Levante la mano. ¿Quién se identifica? Yo. A mí me pasa todo el tiempo. Un día estoy súper emprendedora. Yo hago, y hago, y hago, y hago, y hago, y hago material, y hago mis lives, y posteo todo el tiempo. Y siempre, siempre estoy en constante, que no puedo sentarme al sillón a ver televisión. No puedo. He creado mi estilo de vida que me apasiona hacer lo que hago, entonces no paro. Ok. Pero no significa que siempre estoy feliz, que siempre estoy alegre. Y lloro también, y adivinen qué, les tengo una buena noticia. Se vale llorar. Se vale llorar y se vale sentirnos mal. Ahora bien, lo que no se vale es darle permiso a ese sentimiento de que estamos apagadas por un largo tiempo. Una semana, dos semanas, un mes, años. Eso es lo que no está bien. Está bien un ratito de desahogo, que queremos hablar con alguien, que sentimos que las cosas no están bien, que tomé una mala decisión y me pasó esto. Es normal. Bienvenidas a la vida. Eso se llama vida. Es una montaña rusa, como le llamamos. Y no creo que eso tenga nada de malo. Nuestra vida es realmente, es una caja de sorpresas y es una caja llena de circunstancias inesperadas. Pero aquí la parte de control es muy importante. ¿Cómo es que vamos a controlar esos sentimientos? Ese acontecimiento, ese evento que sufrí ayer, que alguien me lastimó, que me despidieron del trabajo, que cualquier evento que suceda, que perdí dinero, que no tengo ahora con qué alimentar a mí. Todo tipo de evento tiene una solución. Pero la solución se da, depende de nosotros, cómo vamos a controlar eso. Tienes dos opciones, y esto es muy sencillo y lo explico siempre muy sencillo a mis clientes. Tienes dos opciones. Decir sí a la solución, tomar acción o echarte para atrás, caer en la burbuja de victimismo que le llamo y no hago nada al respecto. Entonces, es como un círculo vicioso. Estoy constantemente en el mismo punto donde empezó el evento. Más en cambio, si yo tengo un control de la autoestima, si tengo un control de cómo sobrepasar los eventos inesperados, entonces, todo vuelve a la normalidad. Espero que esto esté teniendo sentido. Ese punto de control es sumamente, sumamente importante. Este, a ver si tiene alguna pregunta por aquí. Ahí vemos que Leti está, nos está viendo. Hola, Leti. Dice Silvia, las redes sociales. A ver, Leti, ¿en qué me perdí? ¿En qué estás identificada? Oh, cuando dije, levanten la mano. Este, me gustaría saber qué haces al respecto, Leti. ¿Cómo resuelves esa situación? Y mientras Leti contesta, dice Silvia, las redes sociales son de doble filo, busquemos lo positivo. Y eso es muy importante. Constantemente yo recibo comentarios acerca de eso, de, hay gente que escucha y dice, yo odio las redes sociales. No me gustan. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? ¿Qué grupo sigues? ¿Sigues al grupo de mamás que está constantemente quejándose? ¿Sigues a un grupo o alguna persona que constantemente esté quejándose de política? ¿O una persona que constantemente está respondiendo cosas negativas? O sea, es que todo depende de quién sigas. Mi Facebook está lleno de emprendedores. Yo sigo emprendedores de todo el mundo porque ahí es donde me enfoco. Eso es lo que a mí me da vida. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Eso no me causa a mí. No me baja la energía. No me quita. No me quita esa energía positiva que llevo adentro para alcanzar mis metas diarias. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? ¿A quién sigues? ¿Sigues a un grupo positivo como este de Mujer Plena que está lleno de positivismo? ¿Cómo ustedes están siempre constantemente compartiéndose cosas bonitas? Pero también les digo, no todo está en las redes sociales. Y te voy a decir una cosa con esto. Si dentro de mí hay una fortaleza y mi autoestima tiene un nivel suficientemente alto, no importa que pasen en las redes sociales o que la amiga me dijo que mi vestido estaba feo, rojo y feo. Como yo, como mi autoestima y el nivel de autoestima, y yo me aprecio, me cuido y diariamente trabajo para sentirme llena de energía y saludable. Y hago cosas que me traen positivismo, pero no solo a mí, sino a otras personas. Y le ayudo a otras personas a levantar ese ánimo y a entender que nuestra salud es lo más importante. Eso llena mi vida y me llena los días de energía. Entonces, no creo que vaya a haber nada o nadie que simplemente me derribe. Que simplemente me haga sentir súper mal. Y con esto no voy a decir lo que les dije anteriormente. Se vale llorar, se vale que nos sintamos tristes, pero esa es la importancia de saberlo controlar, de controlar esa sensación que tenemos de tristeza. Pero entonces, ¿qué hago al respecto? Quiero salir de aquí. No quiero estar en esta situación. No quiero estar en mi cuerpo que no está saludable. No creo que ninguna de ustedes quiera estar enferma y que le duela la cabeza todo el tiempo y que le duela el estómago. No creo que ese sea el deseo de la mayoría de nosotros. Entonces, haz algo al respecto. Ahí es donde empiezas a valorar tu autoestima. Te duelen las rodillas, te duele la espalda. Cada vez que comes, simplemente estás comiendo bien y estás comiendo saludable. Haces ejercicio constantemente. No logras ver el resultado que quieres. No se trata de un tiempo corto y de lograr alcanzar esas cosas a corto tiempo o a lograr que una persona nos entienda a la perfección. Y con esto voy a hablar. A ver, identificar. Entonces, lo del control de la autoestima. Entender que esto es una práctica constante. La autoestima no. Yo nací con autoestima. Yo creo que eso se crea con el tiempo, con la madurez, con la experiencia, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es como logramos desarrollar nuestra autoestima. Pero es un trabajo de todos los días, chicas. Todos los días tenemos que hacer ejercicios de autoestima. Les di un ejemplo que es el identifiquen en lo que son buenas y sáquenle en el mayor provecho. Y no le presten atención a lo que no pueden hacer bien o lo que son menos ágiles, voy a decir, si se trata físicamente. Identificar qué te hizo mal. Haz un stop a la vida. Constantemente estamos y yo me identifico dándole, 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 trabajando, trabajando, trabajando. Entro en crisis. Entro en ansiedad. Y ahí es donde voy a hablarles de la ansiedad. Muchas personas tienen diferentes opciones para poder controlar la ansiedad. Y la mayoría es comida. Creemos que la comida nos da, exactamente, sí creo que la comida nos da ese alivio. Porque yo le pregunto a mis clientas cuando me dicen, es que yo no puedo ver un pedazo de queque y café en la tarde, como buenas chicas. Y eso es lo que quiero comer en la tarde. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te sientes cuando lo comes? Y eso es una cosa de mindset, eso es una cosa de entrenamiento, de cómo yo actúo con ciertas cosas, identificar. O sea, ¿por qué estoy comiendo esto en la tarde? ¿Qué fue, que mi novio terminó conmigo o me despidieron del trabajo? O estoy muy estresada y me merezco un queque. Esas son las opciones. Y no estoy diciendo, aquí no hay nada correcto ni incorrecto. Eso es algo que yo he identificado con los años y lo vengo estudiando hace tiempo. Y lo estudio en mí misma primero. Y esos comportamientos. A mí me encantan los chips. Y yo puedo comer chips todos los días porque me encantan. Pero entonces tengo que ponerle límites a eso. Yo considero que todo con moderación se acepta. Y depende del objetivo que estamos hablando. Pero si yo estoy en una etapa de que quiero mantenerme estable con mi vida. Y quiero estar con paz, tranquilidad, disfrutar de lo que estoy haciendo. Pero al mismo tiempo sentirme como energía. Entonces, yo le pongo límites. Nosotras tenemos el privilegio de administrar nuestra vida. Nuestro día. Podemos decirle un... Podemos un día decirnos no de hacer algo que sabemos que no nos va a ser bien. A como otro día podemos decir que sí. Entonces, saquenle en ventaja a eso. Siéntanse que son muy dueños de ustedes. Que son su propio manager. Que ustedes pueden administrar sus días, sus tiempos, sus comidas de una manera que quieran que deseen. Tiene que haber un deseo muy fuerte para empezar a hacer todo ese tipo de cambios. ¿Ok? ¿Ok? Otra cosita que iba a mencionar aquí es buscar una solución o algo más en la que te puedes distraer. ¿Qué hago yo? Cuando me siento que hay mucho estrés laboral o estoy de verdad muy intensa con lo que estoy haciendo. Me voy a caminar alrededor del bar. Y ahí puse un día en Insta Stories y les dije, mire, si se sienten que están estresados como yo en este momento, caminen. Vayan y caminen. Se siente bien. Salimos de la rutina. Si no pueden caminar, elijan algo como, no sé, cualquier cosa que están haciendo. Si tuviera alguna discusión con alguien, tómense en ese tiempo para respirar, analizar, entender qué es lo que está pasando. Van y se lee un pedacito de un libro. O si no les gusta leer, escuchan un audio. O llaman a una amiga, mira, ¿qué estás haciendo? Cambian el chip totalmente. ¿Ok? Lo cambian. Lo cambian totalmente para que ustedes tengan ese tiempo de identificar por qué fue que sucedió. ¿Ok? Entonces, buscar esa solución. Una de las grandes señales que nos dicen que no tenemos autoestima es no pedir ayuda. Lo entiendo. He estado ahí. Somos autosuficientes en el sentido de que creemos que todo lo podemos resolver por nosotras mismas. Cuando creo que la verdad, cuando empiezas a hacer cambios en tu vida, necesitas asistencia. Necesitas apoyo. Necesitas apoyo. Considera que no puedes dominar el tema de la autoestima. Te sientes apagada. Estás triste. Quisiera sentirte con más energía. Trate de solucionarlo por sí misma. Y está perfectamente bien. Pero es que eso te va a costar mucho tiempo y al final un resultado muy incierto. Tiene sentido. Y lo digo porque me ha pasado. Cuando yo he tenido la necesidad de que alguien me enseñe un programa o algo que quiero aprender nuevo, me sostengo porque no tengo el dinero para pagar. Número uno. O me sostengo porque realmente no creo que voy a llegar a una solución. Entonces, todo empieza en nosotras. ¿Ok? Empezar a entender cuál es el objetivo. Qué es lo que yo quiero ganar con esto. A quién tengo que recurrir para lograrlo. Y tomar la acción. Porque muchas veces decimos, yo me siento muy bien. Mi autoestima está por los cielos. Sí, perfecto. Felicidades. Pero cuando esta no está en la posición que queremos, ¿cómo lo resuelve? Entonces, creo que una de las virtudes o la diferencia entre una persona que sí logra tener una autoestima a un nivel alto es esa persona que ya ha pedido ayuda, se ha autoayudado también, pero se ha preocupado por esa situación. Y algo muy importante aquí, que no depende de otra persona más para hacerlo en el sentido, no una guía, sino constantemente esa persona te está hiriendo, constantemente te está haciendo sentir mal y sigues ahí, sigues ahí. Y tu vida se envuelve en lo que esa persona diga o deje de decir. Entonces, eso es un tema muy amplio, de verdad que me encantaría hablar horas de esto. Pero eso es lo que les digo. Uno de los errores que cometemos o de las señales que nos dicen, tu autoestima no está bien cuando simple y sencillamente te niegas a pedir ayuda. No quieres, simplemente estás mal, sabes que estás mal, pero no buscas la ayuda. Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad sin utilizar medicación para aquellas personas que manejan mucho ansiedad al punto de sentirse deprimidas? Bueno, esto es una pregunta muy buena, es interesante. ¿Cómo todo es a través de medicamentos? Hoy en día es, me duele la cabeza pastilla, me duele el estómago pastilla. Todo es medicina. Yo creo firmemente en la ciencia y que muchas cosas se han creado en la ciencia por alguna razón y han solucionado muchísimos problemas. No voy a entrar en detalle con eso, pero sí creo en eso. Pero también creo que hay dos cosas naturales en las que podemos acudir. Como decís vos, ¿cómo puedo controlar esa ansiedad? Es lo que les decía, identifiquemos por qué estamos ansiosas. ¿Qué nos está ocasionando esta ansiedad? Solo deténgase por un momento a pensar en esa ansiedad que tienes. Voy a nombrar trabajo. Trabajo, mucho trabajo, que es mi caso, porque no puedo parar. Algunas tienen mucha ansiedad y creen que recorrer a un medicamento les va a solucionar el problema. Les va a aliviar. Les va a aliviar. Pero no, pero va a ser temporal. No va a ser una cosa que sostenga. Y con esto me voy a desviar un poquito para darles un ejemplo porque yo estoy en ese ambiente del tema de la salud y el bienestar, ejercicios y alimentación natural y saludable y disfrutar de la comida y no sentirnos culpables de comer arroz todos los días o comernos un helado de vez en cuando. Con esto que hay muchísimos programas y con esto voy a relacionarlo. Hay muchísima medicación ahí que puedes tomar para sentirte mejor. Y hay muchos programas que te ayudan a bajar de peso. Hay muchos programas de alimentación que te ayudan a bajar de peso y bajas y súper bien y en tres meses estás súper bien. O quizás lograste tu meta o quizás vas en ese proceso. Pero ¿qué pasa después de eso? Es mi enorme pregunta todo el tiempo. Cuando tomas un programa, ¿qué sucede después de eso? Es un yo-yo diet. Es eso de que hice una dieta ahora y después va a hacer otra y brinco y brinco y probé la faja y probé el medicamento y entonces este medicamento no se queda... O sea, primero, no es algo que el cuerpo recibe naturalmente. ¿Ok? Y segundo, es temporal. ¿Ok? Entonces, a la pregunta, ¿cómo puedo controlar esa...? No soy doctora para decirle que no tomes tus pastillas, pero sí te invito a que intentes opciones naturales. El simple hecho de que mentalmente te sientes a entender por qué es que tienes esa situación. Y si no lo logras por ti misma, busca ayuda. Busca alguien que te ayude a identificar ese problema. No lo llamo problema. No me gusta llamar problema. Situaciones. Es un evento de vida. No busques la vía fácil. Y me parece que el medicamento es una vía fácil. No es natural. No es de por vida. Estamos hablando específicamente para medicamentos de ansiedad. No estoy hablando de otro tipo porque no me quiero extender a eso. ¿Qué más, chicas? Yo creo que con esto he abarcado lo que quería abarcar. Y para terminar, no sé si tienen ahí alguna pregunta, me avisa. Para terminar este video live que ha sido bien bonito. Ojalá que muchas, supongo, no se puedan conectar. Pero si lo ven programado, no dejen de dejar sus consultas, sus preguntas en la cajita de comentarios. y nosotros vamos a responder después. O me escriben en el Messenger y no tengan ningún problema que yo voy a estar dispuesta a contestar. O algún comentario, si les pareció algo, si no les pareció algo, discutamos. Aquí estamos para ayudarnos a las unas con las otras. Para terminar, a mí me gusta un libro, no sé si lo han leído, este se llama Miracles Now de Gabriel Verstey, es este, me encanta, lo tengo por años y lo repaso constantemente para él y para este me pareció súper buena idea. es un tema de este mantras o frases que ella propone que nosotros las leamos constantemente o las estemos diciendo constantemente para poder crear un una visión diferente de vida. lo que les decía, cambiar ese chip cuando ustedes estén en una situación agobiosa o cuando estén con la ansiedad de irse a comer esa galleta, piensen y deténgase en un momento qué es lo que está pasando en sus vidas. Hablando de los antojos, tengo un tema bueno, de antojos o de ansiedad grandísimo pero no va a dar tiempo esta vez quería enfatizarme más en la autoestima porque yo creo que ahí florece todo. Cuando nosotros controlamos lo de la autoestima y vamos por partes a veces voy a bajar de peso voy a trabajar mi autoestima voy a trabajar mis antojos no podemos no podemos abarcar tanto enfóquese en una cosa en un objetivo a la vez y verán que todo todo va fluyendo y van conectando todas esas áreas de la vida. A ver este se llama Miracles Now está en inglés esta es la autora voy a a leerles el número tres que me llamó mucho la atención para este tema y dice to feel supported support yourself tan simple y sencillo como esa frase con eso voy a cerrar este live porque me pareció que se acomoda perfecto para llegar a la conclusión de que si nosotras no nos apoyamos a nosotras mismas no podemos hacer mucho por los demás a veces estamos constantemente y esta pregunta la hago a mis clientes cuando cuando ellas me dicen es que mi esposo no me apoya mis hijos no quieren comer lo que yo quiero o comer saludable estamos esperando la aprobación de los demás para continuar con nuestra vida y la expectativa de cosas o de personas es una cosa que nos enreda en la ansiedad y en la depresión porque no queremos no tenemos lo que estamos esperando de esa otra persona y entonces cuando pregunto a las personas usted se 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 apoya a usted misma usted tiene ese soporte de usted misma normalmente no me contestan que no y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar trabajemos en nosotras mismas desarrollemos ese amor incondicional a nosotras mismas yo merezco ser feliz yo merezco estar saludable yo merezco estar en un cuerpo lleno de energía no en un cuerpo sedentario que todo duele si duele todo a mi me duele todo por la edad pero no significa que es un dolor de que estoy haciendo las cosas mal que no me siento saludable que no puedo respirar que tengo colesterol alto y no hago nada para bajar bajarlo o eliminarlo es una cosa de ser conscientes entremos entremos en nosotros mismas y valoremos este esto que hay adentro que es muy lindo ustedes ustedes son muy valiosas cada una de ustedes vale muchísimo yo soy muy valiosa ustedes son muy valiosas pero yo no puedo pretender que alguien venga y me arregle la vida en el sentido de que tú eres valiosa a mí Silvia gracias por tus comentarios que dice yo admiro esto de ti yo admiro esto de ella y eso es muy lindo pero de ahí entonces es una cosa que hay trabajar para nosotros es eso es eso darnos soporte a nosotras para para poder nosotros estar abiertas a que esa ayuda y ese soporte venga porque yo me estoy dejando ayudar porque yo yo estoy anuente a cambiar mi estilo de vida mis hábitos mi autoestima y qué más entonces ah bueno alguien me preguntaba que la página es la página número 11 es el número 3 el mantra número 3 y tiene 108 mantras es lindísimo qué más yo creo que por ahí voy a cerrar lo que lo que les quería comentar es que y vamos a dejar este tema para después Silvia y Fanny con mucho gusto yo regreso me encanta me encanta la idea de que podamos hablar de los antojos y con esto les voy a decir los antojos las personas piensan que los antojos son son malos y no y no lo son los antojos son señales que el cuerpo nos está dando de que algo no está bien o simplemente algo aconteció y por eso es que tenemos antojos entonces son señales de que si por ejemplo consumes si tienes un antojo de dulce o si tienes un antojo de salado yo soy más de salado a mí me pasa mucho es porque no tienes los nutrientes necesarios para poder satisfacer el cuerpo de esa manera por eso el cuerpo empieza a manifestarse y decir quiero salado quiero salado o quiero dulce a veces chicas es un asunto de que necesitamos un abrazo de alguien para que entiendan que no solo se trata de comida o de ejercicio también es un asunto espiritual también es un asunto de amor propio y a veces lo que estamos deseando es que alguien nos diga te quiero mucho eres muy valiosa te mando un abrazo o quiero abrazarte y ahí es donde identificas qué es lo que están necesitando fue muchísimo gusto estar aquí espero que puedan ver este video luego como les dije pueden escribirme en mi messenger personal y yo estoy en Instagram como JessFeedGo y en Facebook también tengo un grupo estoy en JessFeedGo la página el fanpage pero también tengo un grupo privado que se llama Workout Reset mi información yo la doy en inglés pero me imagino que muchísimos aquí también estarían interesadas en unirse y para mí es un placer constantemente estoy compartiendo muchas ideas de salud y bienestar en mis redes sociales ok a ver ah bueno voy a ponerles aquí en los comentarios y voy a cerrar el el like ahí les voy a mandar la página y de esa manera me encuentran también en en Instagram y aquí les voy a dejar mi página web por si quieren echarle un ojito de lo que tengo ahí y constantemente estoy trabajando si este Workout Reset van a Workout Reset y tienen que pedir acceso ok entonces ahí les dejo toda la información Fanny Silvia muchas gracias por invitarme cuídense mucho quieras en mucho son muy valiosas y recuerden que esto es algo que ustedes se tienen que decir constantemente y un trabajo de todos los días ok entonces me desconecto ahorita bye nos vemos la próxima gracias Gracias.